¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y esta vez estamos aquí con el señor Tiesnay. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, señor? Muy emocionado y muy feliz, obviamente, de estar a tu lado. Y bueno, gente, encontrarán la parte 1 de este video, que será simplemente otra partida de UHC Run en el canal del señor Tiesnay, que como siempre está abajito en la descripción. Entonces, vamos a hacer lo básico. Agarrar la madera rápidamente, ¿no? Sí, sí. Madera rápidamente, aproximadamente 13 manzanas cada quien. Ojalá, 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 porque ahorita, bueno, ¿quién contra uno? Bueno, ¿qué ya te has agarrado? Tengo dos, este, ahora. Necesitamos aproximadamente 13 cada quien. Si quieren ver el capítulo anterior, que nos quedó bastante bien, no voy a dar spoilers, ustedes vayan y comenten en los... Vayan a la descripción, digo a la descripción, a los comentarios y digan, venimos de la parte del señor Jaime, del señor JR Games. Y suscríbanse a su canal y también suscríbanse al mío. Y no es problema. Por favor, eso es de ley, que rags. Sí, sí, sí. Entonces, unos videos súper chéveres, súper cool y súper... porque miran los videos de Jaime es chido. Eso. Y bueno, vamos a agarrar aquí lo que viene diciendo las manzanas. Normalmente esta parte no la comento, lo que le venía comentando al señor Tia Knight es que el día de hoy se me ocurrió hacer lo siguiente. Este, no... lo que viene siendo este... dejar esta parte y aunque no comentar así constantemente, poner las mejores partes, ¿no? Entonces, si de vez en cuando no me escuchan o tal, o ven un corte, pues es eso. Porque no vi necesario o no vi muy entretenida esa escena y dije, ¿para qué, no? Exactamente. Yo, por eso, yo estoy aquí y yo soy especial, por eso estás haciendo eso. Es especial. Ahí está, ya tengo lo que viene siendo tres de caña, uno de... bueno, dos de cuero, pero nada más vamos a ocupar uno. Sí, mejor, porque... si es que viene mi episodio, mi compañero se tuvo que regresar por esa caña. Tiene que ver el episodio del señor Tia Knight para entender por qué, no sé, me siento algo ridículo en este momento, pero bueno. Bueno, bueno. Es verdad, es verdad. Ahí está, podemos hacernos perfectamente un arco y una... y una... ¿cómo se llama esto? Una... caña. Una caña de azúcar. Una caña de azúcar. Una caña de pescado. Estás como mi primo, hoy, este, hoy recién vimos a mi hermano pequeño y se estaba abrochando las agujetas, las agujetas de los tenis y dijo, es que le está haciendo las orejas de pescado. Y yo me quedé pensando, pero si los pescados no tienen orejas. Ahí está, aquí hay una cueva, ¿eh? Ay, Dios, 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 no te vayas a aventar, no te vayas a aventar de cajón, ¿eh? Porque... vaya, vaya, que... vaya, vaya. Eh, a partir de eso podríamos hacernos lo que viene siendo todo perfecto. No. No. No, no, no sé en dónde estoy, no puedo ser... no, no. Oh, wow. Bueno, que... ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! ¡Rifas, Jaime! ¡Jaime! Y, bueno, gente, empezamos la siguiente partidita en uno de los peores biomas que se puede iniciar en una partida de un H0. Oye, ¿qué es esto? Pero, bueno, encontramos caña saco, lo primero. Sí, sí, sí. Eso es lo primero. Señor, la suerte está acá. Yo también encontré una cueva natural, pero deberías de ver la cantidad de mobs que hay. Es estratosférica. Estoy viendo un Enderman, dos Creepers, una araña, dos zombies, con eso, o tres zombies. Ay, 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 ok. Tengo una opción que es tirarme y tirar a ambos Creepers. Es muy arriesgada, pero yo creo que... No te la juegues, no te la juegues, no te la juegues, no te la juegues, eh. Lo último que queremos es que me dejes solo de nuevo. Me la juegues, no, no. Ay, 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 ay. Toma, los tiré y sí me salió. ¿Te salió? Sí. No, ¿sabes qué? No sé qué me pegó, no sé qué me pegó. No. 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 Me había salido tan perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no, me había salido perfecto. Aparecimos en el mejor bioma para reaparecer, que es el pantano. Sí, sí, es que comenzamos a ver... Porque en el pantano, los árboles de pantano te dejan muchísimas manzanas, muchísimas más de las normales. El pantano, los árboles de pantano, los árboles de pantano. El pantano, los árboles de pantano, los árboles de pantano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡The floor is lava! Watch out, the floor is lava Lava The floor is lava Watch out, the floor is lava Lava, Lava Lava, Lava The floor is lava Lava Lava, Lava Lava, Lava Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mucho like. Salir adelante. Perfecto. Bueno, chicos. Síganme en todas mis redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo. Suscríbanse a los canales recomendados. Y bueno, eso es todo. Adiós. 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 Adiós.